México, Japón, luchando, y también la italiana, Balsamo. Aquí está la puntuación. La mexicana va a meter el acelerador. También la japonesa viene notable, Callihara. Notable el nivel de la japonesa. Es extraordinaria, Callihara. Ahí está el triunfo de la japonesa Callihara. La persecución por equipos, donde Chile alguna vez fue campeón panamericano de manera brillante y que lamentablemente por todos los problemas en la preparación, Chile quedó fuera de las rondas finales. Se dieron muchas ventajas lamentablemente en la preparación de este torneo. Italia está rodando delante de Dinamarca en este momento el cambio de Estados Unidos. Cinco kilos para el final. Va a haber cambio en Ucrania también. Está esperando la danesa para el cambio, la está esperando su compañera. Se apuró Italia mientras se izaba el cambio en el equipo de Dinamarca. Y se fue por el suyo también a ganar unos metros. Sí, están anticipando el cambio. Se escapó Japón. Se escapó Japón. Dinamarca-Estados Unidos. Están empatadas las dos parejas con 10 puntos. Y Estados Unidos está persiguiendo ahí a Japón. Pero de atrás viene Italia también con Dinamarca. Dinamarca pasó Italia, superhobre Italia. Rusia está metida en el medio. En la próxima vuelta va a sonar la campana. Será el último sprint. Las italianas se quedaron. Dinamarca está mucho más adelante. ¿Dónde era el último cambio Italia? Me parece que para un sprint largo. Viene la campana. Sí, pues. Porque ahí viene Japón. Viene la campana. Van las italianas. Van las danesas. Va Estados Unidos. Allá se metió Elisabal. Vamos a buscar, a perseguir al grupo. Viene Estados Unidos segundo. Tercero Dinamarca. Dinamarca quiere ir por la plata. También Italia que se va a meter en la lucha peleando con Estados Unidos. Acá está Dinamarca. Plata para Dinamarca. Bronze para Italia. Lo bajaron del podio Estados Unidos. El oro será para Nueva Zelanda. Así es, Mauricio. Espectacular el último sprint. Estaba muy apretado ahí. Recordemos que el último sprint es doble. 10 para Japón. 6 para Dinamarca. 4 para Italia. Y Nueva Zelanda con 2 puntos. Este excelente sprint. Espectacular. Se la jugaron con todo. 22 puntos para Nueva Zelanda. 16 para Dinamarca. 13 para Italia. 11 para Japón. Y 10 para Estados Unidos. No finalizaron. Jupuska. Y Alemania por caída. No sé, grande reviento de las dones.